María José Restrepo Granados, de Valle del Cauca, la cual también la recibimos con un fuerte aplauso. A sus siete años participó en La Voz Kids, en el año 2014, en el equipo del maestro Andrés Opeda, invitada también al Festival de Música Andina Colombiana, TV Barra Cóndor, en Ginebra, en Valle, viene en el año 2015. Invitada al Festival Bandola, en Sevilla Valle, en el 2015, también invitada al segundo Festival Estudiantil, de la Canción en Inglés, en Sevilla Valle, en el año 2015. Primer puesto en el concurso interinstitucional de la canción Sevilla Valle 2016, invitada especial al concurso reality de Estudiantil, en la canción Futuritos, Sevilla 2016, concursante del Festival de Música Tradicional Colombiana, en la sección número 16, también en Cuyabrito de Oro, en 2017. Ella es María José Restrepo Granados, la canción El Beso, que le robó a la luna, Enrique Aragón. Y se prepara también Ximena Franco Soto. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 Lo mismo desde muy lejos, voy huyéndole a la luna, Me persigue y me conjura, aunque me roban un beso Deja a ti de sus locuras, a tu tribuna Vengo tras las estrellas, que tus ojos os perduran Dueñas son de mi fortuna, me roban un beso Que yo le robe a la luna, la tu tribuna Traigo la miel, beso que me ha llenado Vengo pasando, buscando estrellas Para juntarlas una por una En el jardín de tu cintura Cuando te vuelvo a amar, va a la luna En el jardín de tu cintura Cuando te vuelvo a amar, va a la luna Traigo la miel, beso que me ha llenado En el jardín de tu cintura Cuando te vuelvo a amar, va a la luna En el jardín de tu cintura Cuando te vuelvo a amar, va a la luna Muchísimas gracias Gracias a María José Restrepo Granados